yo estoy feliz en la cocina señora bonita el corazón del hogar porque tengo dos invitadas de lujo y quiero que usted también las conozca y sobre todo que anote la receta está con nosotros mi Wendy y Yosa Hernández bienvenida chiquilla muchas gracias nos encanta que estén aquí y además con una súper receta que todas las señoras en casa seguro van a estar con el lapicero ya listo para anotarla son unos tamales canarios así es que delicia así que señora bonita ponga atención y queremos que queden los ingredientes ahí les va quien me los cuenta quien me los dice bueno yo les platico vamos a necesitar doscientos cincuenta gramos de mantequilla a orale doscientos gramos de harina para tamales así la así la así la compramos en el súper y Wendy harina para tamales no digo marcas pero así la encuentran ah bueno si la encontramos y son cuatrocientos gramos de harina de arroz orale muy bien vamos a necesitar también lo que es polvo para hornear dos cucharaditas de polvo para hornear dos cucharaditas muy bien leche condensada una lapita de leche condensada ajá vamos a necesitar también lo que es la leche carnation ajá evaporada ajá evaporada una bueno ahí están las cantidades para que los lo anote con calma exactamente exacto salen aproximadamente con esta receta así iba a preguntar 12 a 14 tamales o 10 de buen tamaño entonces pues ahí cada quien como lo que le quiera poner claro ya si somos este 20 de familia pues tendríamos que multiplicar todo al doble verdad exacto para que lo doble para que salgan dos recetas oye me encanta pero yo quisiera que me hables qué es lo que distingue a unos tamales canarios porque se llaman canarios que tienen ok a bueno algunas recetas los tamales son original originarios de quitacuero es donde se empezaron a hacer entonces son típicos de ahí se le llaman canarios porque algunas personas le ponen yema de huevo y quedan más amarillos a la yema porque creo que esta receta les va a gustar pero pueden es una variación pero de todas formas quedan amarillos no quedan un poco amarillos pero también es porque llevan piña ah ya 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 llevan piña no es si lleva el amarillo de todos más lleva el amarillo sí entonces bueno pues ahorita vamos a me encanta por dónde empezamos cuéntenme pues tiene que hacer primero vamos a revolver lo que es un tazón ahora le viene el tazón primero es la mantequilla la leche condensada vamos a ver la leche condensada se tiene que acremar la mantequilla con la leche condensada ajá si ahí viene ahí viene ahí viene la leche condensada mira ahí están los ingredientes en pantalla y se los vamos a dejar un ratito señora bonita para que los anote con calma yo estoy seguro que la va a disfrutar mucho esta receta porque no nos la han pedido mucho y pues por fin ya trajimos a mi wendy a millosa gracias gracias millosa te la echo ahí y por favor para leer yo te le voy integrando la leche condensada con estilo y todo porque el mejor de los ingredientes yo creo que es el amor con el que ustedes hacen sus recetas y es una receta súper sencilla y quedan deliciosos entonces mira y ahí en cocinarte también los venden por si nos quieren evitar la fatiga claro también nosotros se los preparamos para eventos especiales les preparamos esto y cualquier otro platillo delicioso me encanta bueno ahí se está integrando ajá así se va a ver como con un poco de tal vez como de grumos así ahí lo estamos viendo es normal para que no digan ajá ya se me cortó algo no así es así es así es la consistencia así es órale ahora le integramos la leche evaporada en una tacita aparte en una tacita aparte para que sea medida ahora viene harina para tamales ok o sea primero fue la mantequilla con la leche condensada y ahora vamos a integrarle la harina para tamales ¿se la echo toda? sí toda de una vez le apago a la batidora para que no salga ahorita sale volando y vamos a quedar empanizados aquí se nos sale todo el todo el este ¿cómo se llama? el polvo quedamos empolvados todos le revolvemos un poco y después volvemos a prestar la batida ¿quieres una taza? ah pues muy fácil sí sí hay tazas aquí tenemos las de Jiros Michoacán que ahorita me van a pasar una bueno un platito ahorita me van a pasar una taza ajá de esas ándale ahí están nosotros ya traemos aquí medido lo que es la cantidad gracias amigos la que sea la que sea hay unas sí ya traemos medida las cantidades gracias aquí está una taza de Jiros Michoacán para que vean que sí hay tazas muy bien a ver échale aquí la taza eso y ahora va la leche evaporada ahí te va así es mira nomás mira nomás que estilacho estilacho ay se me fue Emilio no sé si me está hablando ah bueno no oigo nada hasta ahorita me di cuenta sí no oigo nada bueno después vamos a agregar lo que es la harina de arroz y le puedes agregar aquí el polvo para hornear dos cucharadas por favor el polvo para hornear se agrega en la harina de arroz sí órale se puede agregar en cualquiera de las dos en la harina ok para tamales no pasa nada yo creo que fueron las pilas amigos mira estamos batiendo ya los ingredientes como usted los está viendo en pantalla y ahora le vamos incorporando poco a poquito ahí te va yo creo yo una vez si ya todo si gustas toda ah bueno órale mira mira nomás ándele mira y mientras nosotros seguimos mezclando pues que les parece chiquillas y nos vamos a una pausa comercial pero regresamos con más a Kiros Michoacán se regreso en Kiros Michoacán señora bonita y yo sigo encantado en la cocina con las chiquillas de Cocinarte Morelia está con nosotros Yosa y Wendy Hernández chiquillas estoy impactado porque pareciera que es más difícil hacer este tamales no estos son súper fáciles me encantan y además son tamales canarios que nos encantan porque llevan su piña y todo pero recuérdanos rápidamente que fue que fue la mezcla como fue la mezcla de la masa o sea como llegamos a esto ok primero que y que tiene y a cremar la mantequilla ajá después la leche condensada ajá hasta que quede recuerden que era un poco con grumos parecía con grumos ajá después se le pone lo que es la harina para tamales la las dos cucharadas para polvo para hornear polvo para hornear y la leche evaporada ajá ok y entonces ya nos queda así exacto de hecho igual ustedes pueden agregarle a lo mejor una una cucharadita de vainilla ya ustedes darle como su toque especial ah bueno o la receta de la familia ¿no? porque luego cada familia tiene ahí su secreto su ingrediente secreto exacto órale y ustedes nos van a compartir ¿cuál es el suyo? sí claro que sí bueno nosotros a nosotros nos gusta utilizar pues cosas diferentes ajá entonces vamos a preparar ahorita bueno aquí le ponemos un poco de masa ¿no les comenté? eh eh vi algo vi algo por allá ah ya no ya no a lo mejor me lo imaginé a lo mejor me lo imaginé este las hojitas las hojas para tamal antes de que empiecen con su procedimiento hay que ponerlas a remojar ah ok en agua caliente de preferencia ah no bueno yo te traje agua fría pero bueno calientaste tantita sí sí quedó quedaron bien se ponen a escurrir y así nos van a quedar para poder para que estén manejables ¿cómo cuánto tiempo hay que remojarla? como 10 minutitos es rápido es rápido es rápido entonces ya quedan suavecitas exacto para ponerle la masa órale entonces le ponemos un poco de masa a la hoja ajá y bueno es como una embarradita sí primero es una una embarradita justo lo estamos viendo y bueno los tamales canarios son los que llevan piña llevan pasas y llevan nuez entonces bueno esos son como los tradicionales bien entonces pero ahorita nosotros vamos a hacer unos que llevan higo puede ser calabaza llevan frutos secos qué delicia entonces después de ponerle el relleno vamos a ponerle otra embarradita de de masa otro pesito otro pesito de masa exacto recordemos que la receta que usted está viendo en pantalla digo los ingredientes que usted está viendo nos van a alcanzar para aproximadamente 10 o 12 tamales ya sobre eso usted calcúlele de acuerdo a cuántos invitados va a tener o cuántos son en casita ahí estamos viendo a mi Wendy cómo está precisamente haciendo el tamalito y listo ah ya se dobla la hojita y ya se pone exacto hay algunas hojas que pueden salirles como muy pequeñas entonces le ponen otra hoja para que no se les vaya a salir como abrazar exacto dos hojitas y ya queda órale y pues aquí ella va a preparar otro podemos ponerle también no sé crema de cacahuate podemos ponerle lo que es filadelfia mermelada de zarzamora lo que ustedes gusten ahí ya va a ser cuestión de de gustos de lo que prefieran ay voy a querer uno de cada uno mi Wendy muy bien pues vamos a preparar uno de qué quieres de crema de cacahuate o de avellana ay voto por el de avellana muy bien vamos a hacer uno así ajá si está difícil la decisión aunque no me lo crea señora bonita si me quedé pensando cuál quiero más bueno y cocinarte encuentro de todos así es de todos oye y rápidamente dinos o cuéntenme cómo las contactamos si nos queremos ahorrar la fatiga de hacer los tamalitos andan en redes sociales dónde están ubicados todo eso claro que sí tenemos nuestra página en facebook que es cocinarte morelia ajá y la de instagram es cocin.arte cocin.arte ajá órale y pues el teléfono para hacer pedidos para eventos que saben que desde ahorita chiles en hogada paella todo eso es 4433 02 31 31 ahí está apareciendo en pantalla señora bonita así que no pierda detalle ni la oportunidad de probar estos deliciosos tamales canarios o cualquiera de sus variaciones que están espectaculares me encanta quédense con nosotros chiquillas ya después de esto ya los metemos a la olla ¿verdad? los metemos ajá exacto aproximadamente de media hora a 40 minutos ustedes se van a dar cuenta porque al revisarlos tienen que despegarse la masa de la hoja de tamal y están listos bueno pues los vamos metiendo a la olla ya tiene un poquito de agua y mientras se quedan cociendo nuestros tamales nos vamos con mi Andy que nos tiene un gran consejo tamales chiquillas ya están listos de volada sí súper rápido entonces bueno aquí ya tenemos dos para qué te acabas de sacar de hecho te acabo de sacar si ya de aquí están de hecho bueno no sé si quieran ver cómo se despega pues sí si queremos cómo se despega para que sepan que ya está está caliente sí se despega la masa súper fácil súper fácil y aparte se ven súper cremos así suavecitos y esponjos sí entonces ¿cuánto tiempo los tuviste aquí? pues fue como media hora más o menos está súper rápido entonces pues bueno aquí ya le pusimos un poco de mermelada abajo es como una camita de mermelada una camita de mermelada que bueno se come en donde les digo en Zitácuaro le ponen mermelada de piña qué rico nosotros trajimos la zarzamora vamos a ponerle unas piñitas aquí encima para decorar ya puede ser el fruto que la persona elija en casita así es le pueden poner lo que gusten o ponerle a lo mejor hasta no sé queso crema calientito encima y pues bueno ahora pues para que lo prueben se ven espectaculares espectaculares y ¿dónde podemos encontrar más de sus recetas? en nuestra página que es en Facebook es Cocinarte Morelia y en Instagram que es cocin.arte ajá entonces bueno pues ahí y estamos subiendo constantemente fotos de lo que preparamos o de lo que nos piden que maravilla me encanta muchas gracias y ya queremos probarlos a ver si quieren empiezo yo de este ladito y luego empiezo y luego las raras perfecto vamos a probar este oye que delicia que está de bonito soplale porque si los acaba de sacar mi Wendy igual lo pasamos para que lo prueben también mis compañeros de verdad que se ve delicioso quieren partirlo exquisito si ahora nos sacamos acá más cubiertos ay que delicia que delicia pues yo me voy a robar este tenedor que ya está aquí yo me lo voy a robar lo vamos a probar si está caliente Katy o si mira yo le voy a robar está delicioso está delicioso y la mantequilla le da otro sabor completamente distinto verdad te estoy haciendo de emociones y algo que me encanta también es que mencionabas que no utilizaste las yemas de los huevos estos son diferentes pero tienen el sabor tradicional del tamal de canario así es así es por el tipo de harina que lleva y bueno la piña simplemente espectaculares gracias por venir chiquillas gracias a ustedes y además es muy buena idea para septiembre claro exactamente quedarían muy bien y si no quiere mancharse las manos pues ya sabe contacte a las especialistas muchísimas gracias chicas y también recordarles que el día de mañana tendremos excelentes invitados Santillillón exactamente los esperamos en punto de las 11 como dice Alex es jueves de moda así que tendremos un maquillaje especial también alfombra roja y muchísimo más para que no se lo pierdan imitaciones también va a haber un imitador buenísimo de Selena y de Natalia Jiménez y también tendremos taekwondo para si usted quiere inscribir a sus pequeños en esto de la defensa y arte personal bueno pues ya lo sabe aquí en Giros Michoacán exactamente así que ya saben nos esperamos en punto de las 11 contáctese también a través del teléfono de Whatsapp a través de redes sociales y por supuesto los esperamos el día de mañana con una gran sonrisa y sobre todo mucha diversión aquí tenemos una cita y recuerde que somos sus amigos de Giros Michoacán hasta mañana gracias chiqui para bailar para gozar Giros 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 va a empezar Giros Giros